Bueno, gracias a todos y a todas, les deseo de crear un ambiente de seguridad y la reconciliación a la ciudad de la naturaleza. En la región recibimos a los unos años el reconocimiento y seguridad de la UNAF, la Generalitat de la Universidad Chabala, Fundada de 1 de marzo del año 2012, con el objeto de placer de que los unidos en diferentes tipos empoderizan y comenzarse a volver a la acción en general, a facilidad y a la creación institucional, a economizar fuerzas para continuar con el apoyo interinstitucional. A considerar que la compañía de reconocimiento al ministerio exclusivamente del reconocimiento de diversidad y estabilidad, contará con los ejércitos del potencial humano para desarrollar circunciones, vehículos y colectores. Están formados en las ciudades y especialistas en Europa, con los cuales cuentan con los propios especializados. Y el primer vehículo, la normal, el programa de la democracia, que está en el segundo de la democracia, ha denominado la democracia del partido. Y el segundo, el ministro de la democracia, Emil Guadalén, San Francisco de Nueva York. Hacemos también al subteniente de infantería, Jorge Pérez González. El segundo voto de la compañía de la democracia, el batallón de infantería localizada, es comandado por el presidente de infantería, y se convirtió a las canciones, y está integrado por 510.8, el conductor, un jefe, y el grupo ocupador, y la ordenadora, y el ministro de Buscán. El batallón de infantería localizada, fue creada para compartir, al marco, el contrabajo de la democracia de la República de Guatemala, y después por su entrenamiento, la capacidad, el tiempo de comunicación, y el viaje, tiene la naturaleza, y su movilidad, y organización, en cualquier terreno, para realizar organizaciones, de interdicción, y reconocimiento, tanto de urnas, como amateur. Entonces, se puede decir, que el segundo definido, en el pasaría, ante el mando de un llamado, el finito, el ministro de Sanabalas, que está, a visto visión, que se convirtió en el mando, el partido de los que se convirtió, y se convirtió en el estudio, en el 1936, en el camino de la campaña, que se convirtió en la campaña, y el municipio, en el municipio, en el municipio, relacionado, para esta brigada, también en estos dos, indicados, de transporte personal, El equipo de colegio ha sido formado el 30 de junio al día de los 24 de los 12 grados, con el equipo de colegio de la mañana de la mañana de la mañana de la mañana y de la mañana de la mañana, así la tiempo de una compañía de seguridad en la mañana de la mañana. El servicio de la mañana de la mañana nos presenta, vamos a volver por un lado. Aquí decidimos un asignación la transformación de garantización del servicio de la mañana en el área de la mañana. Aquí tenemos el servicio de la mañana, sobre todo se ha ocultado en la partida del servicio de la mañana y en cuanto a la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.